Noticieros, Rancherita del Aire. Los que van a estar al frente de los alumnos, pues cumplamos con el requisito de la vacuna, ¿verdad? Ese sería lo más, lo más, lo más importante. Y si el regreso tendría que ser paulatino, poco a poquito, ya cuando el semáforo esté en verde, se estaría pensando en un regreso ya presencial con los alumnos. Dividir a los alumnos, no todo el 100% de los alumnos empezarían con grupos el lunes, el martes, el miércoles, a lo mejor sería una o dos sesiones a la semana y utilizar algunos, un día o dos días para tareas o evaluaciones. ¿Ya están preparados? En caso de que se llegue a ese mes, ¿ya tienen el protocolo de actuación? Mira, el protocolo ya está diseñado, ya sean dentro de los consejos técnicos y en las reuniones virtuales que tienen los jefes de sector, los supervisores, los directores con el personal, deben estar adelantando ese protocolo.